Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro de Papel Hoy os traigo con rápido y veloz Un haul de comprita, voy a poner un poquito esto más levantado Un haul de comprita de Carmen, de Scrap Motril Buscando ideas para hacer Scrap En Youtube encontré un canal Sus pateles, sus troqueles y sus compras a graneles Intercambios, regalitos, tutoriales, bien decretos Y la amistad con Susurro de Papel ¡Hey! Otra vez nos juntamos todas las que hacemos Scrap de tripletas Y hicimos un pedido a Carmen Que voy a pasar a enseñaros Mira, lo primero que pedí Bueno, lo primero, entre otras cosas que pedí Pedí estas dos polipiel de Cora Project Este en Min y este en un rosa empolvado Que lleva, lleva como, perdón Lleva como, como, ay pues, como una manchita Como, no sé, muy finita, muy finita Como si fuera piel ¿Veis? Y esta no Esta es rugosilla Pero esta sí trae un dibujito Pero no la quiero abrir porque se me va a desmantelar Y mirad, me costaron a 5 euros Son un poco carillas Porque yo las he comprado a 3 y pico Pero ya las tengo aquí Y las que compré a 3 y pico todavía no las tengo Ni creo que vayan a llegar en un futuro muy próximo También allí en Carmen, en Scram Motril Mirad, le compré este acetato de Mintopía Que trae el acito Que son unos acetatos decorados Y entonces cogí solamente esto ¿Veis? Que trae el acito en rosa Y me parecieron súper cuqui Y dije, yo no he comprado la colección Pero sí que compré este acetato Que es muy chulo Mide 30 por 30 30 y medio por 30 y medio Bueno, ¿qué hay más? Paso a enseñaros porque lo necesito utilizar ya Mirad, compré de Mintopía Me costó 4 euros Estas pegatinas que son Puffy ¿Vale? Puffy trae 31 piezas Y es también de A Volar De Mintopía Tampoco tengo la colección Ni nada Pero me gustaron las palabritas Para ponerlas sueltas Y como vienen en español Pues las cogí ¿Qué más? Mirad, cogí esta shaker Que me costó 3,50 Y es así en... Es cuadrada Y me pareció que tenerlas ya la podía usar Y las cogí Cogí estas flores Que siempre que paso por allí Porque hago una compra Pues ya os dije que voy a coger flores Porque después voy a echar mano Y ya la he gastado Y no tengo Entonces compré este paquetito Que me costó 6 euros Es del pequeño pájaro Little Bird Y la cogí Digo, bueno, pues me la voy a comprar Y después Con ayuda de Mercedes De Mercedes Piquera Del canal La Libélula Scrap Dip Pues que ya se entiende en pulgadas Pues ya por fin Dijimos, mira Ya voy a poner Voy a catalogar Las que La Lo diréis Las troqueladoras de círculo Que yo tengo En pulgadas y en centímetros Bueno, están por ahí Que al quitarle Aquí Que al quitarle el papel Pues ya, claro Se pierde Esta no Porque esta pone Veis que es de 1,5 Esas ya las tenía Esta que le tuve que poner Que es de 1 pulgada Porque no Porque ya no la encontraba Esta que es de 1 pulgada Y un cuarto Que me ayudó Ella a catalogarla Y entonces ya le puse Se lo puse Con pegamento de tinta Esta de 2,5 pulgadas Estas son las que yo tenía Y tengo otra Esta que también es de 1 pulgada Estas son de bazar Estas dos Estas dos son de bazar En la otra Ya veis que Esta no es la misma A ver que más Y tenía esta Que era de 3,4 de pulgada Son una medida un poco rara Y entonces Yo tenía que hacer Un círculo A mirar Y esta de artemio Que es de 2 pulgadas ¿Vale? O sea, yo tenía La de 2 La de 2,5 La de 1 pulgada Esta que son 3,4 de pulgada Y esta que es de 1 pulgada Entonces Esta que son 2 de 1 pulgada Pues una de ellas Me la voy a llevar Porque Seguramente allí En Mala Pues no la tenga Y para no hay carga Me la llevo ahora Y ya está Entonces le dije A ver La que busco No la tengo Y entonces le compré A Carmen Y ahora ven Y vienen en centímetros Bueno Le cogí esta Que es de 1,6 centímetros Y esta que es de 0,95 centímetros Y le cogí esta Que esta si es de De 1,5 pulgadas 1 pulgada y media Que tampoco la tenía Tenía una pulgada Pero una pulgada y media No la tenía Esta Es de esta marca Que ¿Cómo se llama? Vesen Creative ¿Vale? Esta Y estas dos Que es de la marca EFCO 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 Esta me costó 2,60 Y esta 3,50 Y esta Esta salió un poquito Más cara Que si queréis Ahora digo Que me salió Porque me lo ha mandado Troquel de círculo De troquel de círculo De 3,75 centímetros Que es esta ¿No? A ver Si Esta me costó 8 euros ¿Vale? 8 Y esta Y esta no Esta Era más barata Pero esta Me costó 8 euros Yo creo que Voy servida Con la Con la Con las De estas Con las troqueladoras De círculo Esta sí Esta no Que me la voy a llevar ¿Ven? Y las voy a guardar Que yo Las troqueladoras De círculo Aunque sean De flores Pues textoneadas Las meto En este bolso Y las tengo aquí A mano Por si Por si no Porque me hacen falta Y después Pues no las encuentro Bueno ¿Qué más? Mira Le pedí El confeti Este El revoltijo De magia De mintopía Que yo nunca Las compro Porque esta es la tierra De las lentejuelas Y el brillo Pero como ya vienen Mezcladas Y traen estrellitas Y tal Aquí hay muchas lentejuelas Muchísimas Pero Para hacerla La mezcla Y tal Que vaya con los papeles Dije Bueno Por 2,99 Me voy a pedir Un saquito ¿Ves? Que trae Es copito de nieve Eso no Aquí no lo hay Ni estrellita Pero lentejuelas Aunque estas son mates Y las que hay aquí Son con mucho brillo Pero bueno Las cogí Que es de magia Después le cogí Dos botecitos De estos Que Ya sé que lo venden Por AliExpress Yo tengo Me costó Un euro Cada tarrito 2 euro El paquete Y Y dije Bueno Pues como me hacían falta Digo Voy a coger Estos dos Y Que la boquilla Es más Más gordita Que esta Que esta por ejemplo Bueno Pues me va bien Pero la del blog Se me atora mucho Y entonces No la quiero tan finita Pero tampoco la quiero Que me salga Como el propio tarro del blog Que para mi sale muchísimo ¿Veis? Este es el blog Y tiene Un agujerito muy fino Y el tarrito es pequeño Entonces digo Bueno Pues voy a coger Uno de este Que viene hasta con su Alfilé y todo Que el boquete es más grande Digo Y para el blog Y después compré Estas tijeras De Fiskar Que yo Con diferencia Tengo tijeras De Teddy De que no es de Teddy De Tim Hall De que no es de Tim Hall De esta Que era de Que era de Fiskar También Bueno Pues yo Las tijeras de Fiskar Vamos Con diferencia Os lo aconsejo Mis tijeras favoritas Son Sin duda alguna Las tijeras de Fiskar Y estas son rosas Y traen Pulpurina También rosa Y entonces Pues decidí Coger Estas Que las tijeras A ver Me costaron ¿Dónde están las tijeras? Me costaron 6,50 ¿Vale? Y esta Mira Esta también Son de Fiskar Y la tengo Hace un montón Un montón de tiempo De tiempo Y no se le pega El esto Esta No se le pega Cuando corto Sobre todo La cinta esa Que tiene Que es dimensional Que es de doble cara Para dar dimensiones A los trabajos Pues con esta Mira La tengo impecable Sin embargo Esta Esta Mira Es que no se puede Ni abrir Las tengo que limpiar Pero no se puede Ni abrir Esta siempre estoy Limpiándola Sin embargo Esta Es una alegría Y después Tengo Las dos mías De precisión Que aunque la veáis Son distintas Las puntas Unas de otras Y las dos Son de Fiskar Y vamos Como esta Pero ninguna Con diferencia Pero con diferencia Yo estoy encantada Con las tijeras De Fiskar Vamos Son las mejores Tijeras Que Que yo Que yo he tenido La verdad La verdad Estoy muy muy contenta Y sacaron esta Que la recibió ella Y dije Bueno pues me la voy a comprar Y cogí Estas Vale Que ya os digo Que esta me costaron Seis y pico He dicho ¿No? Las tijeras 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 Seis cincuenta Me costaron Y dije Bueno pues ya las tengo Y por hacer Que tengo aquí El este Y por hacer El pedido Que costó El pedido Fue Un total De cincuenta y un Un euro Pues me regaló De mp Estas florecitas Que a mi Desde luego Me vienen genial Mejor que la Mejor que la Ay Que la Servilleta Porque servilleta Ya tengo Muchas Y las gasto Las gasto Pero las gasto Menos Pero las flores Que empiezas A pegar flores Y no te das cuenta Y te lleva el paquete Y entonces me regaló Estas flores Lo cual Carmen Yo te agradezco Mucho Ya sabéis Ya sabéis Que esta tienda Se llama Scrub Motril Está en Motril En la calle Plaza Plaza Panadero Carmen La dueña De la tienda Que es un encanto Y os la recomiendo 100% Porque el trato Es exquisito Siempre tiene un detalle Una servilleta Una flow Un descuento Siempre tiene un detalle Y Los gastos de envío Han sido cero También es verdad Que bueno No ha llegado Nos ha llegado Rapidísimo Gracias Maritere Pues nada chicas Lo dicho Espero que haya gustado Es verdad Que son poquitas cosas Pero Tampoco Era lo que me hacía falta Que eran Sobre todo Las troqueladoras De círculo Y También he visto Que ya he sacado La cinta Que os digo Que se pega tanto Que es de doble cara Que Tiene Grosor Para darle dimensión A las cosas Pero me gustaría verla Porque la última No La penúltima Que compré No me salió Nada bueno De ahí os enseño Las tijeras esas Que las uso Ya no las puedo usar Ya si Si no las limpio Esto Que se queda Super pegado Tengo ahí La acetona Que es para limpiarla Que fue un tij Que dio gloria De flamingo Estad Así que se me olvidaba Que tiene instagram Se llama Scrambotril Y tiene facebook También se llama Scrambotril Y allí Se puede Tu le dices Guárdame uno Y ella pues Te hace la cuenta Y te lo manda A donde sea No es una tienda online Pero por facebook También tiene tienda Y yo desde luego No le pongo Ninguna pega Y nada más Espero que os haya gustado Y sea así Y me queréis dar un like Yo lo agradezco No es una tienda online Una emoción Que no hemos logrado diseñar Porque tú 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 Eres Poco de Craft We love the Craft We love the Craft We love the Craft